Dice, Carmen ha comprado una blusa y una falda por 89 euros en total y dice que la falda cuesta el triple que la blusa no, que has multiplicado por 3, 89 entre 2, ¿por qué? sí, pero es que cada una no vale la mitad cada una no vale la mitad entre las dos suman 89 y esta cuesta el triple que esta entonces entre las dos si esta cuesta el triple que esta tienes que dividir el dinero en 4 partes ¿vale? una parte una parte se la lleva la blusa y tres partes del dinero se la lleva la falda por eso lo tienes que dividir entre 4 ¿lo ves? y entonces me queda 89 entre 4 22,25 una parte se la lleva la blusa por tanto la blusa es 22,25 y tres partes se la lleva la falda y fíjate que entre las dos esto es el triple que esto no, vamos a ver la blusa cuesta 22,25 y la falda 66,75 y entre las dos efectivamente la 89 esa es un fallo común al principio es un fallo común al principio y no, vamos a ver